A partir de mañana, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de IMSS.gov.mx, ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los empleadores. Ahí lo queremos hacer lo más simple posible, ingresan su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes, y ese es el primer paso, es ingresar a la página, el segundo paso es ingresar su RFC. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros tres meses de este año a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso, es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito, es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial que digan aquí es donde yo quiero recibir los 25 mil pesos. ¿Qué pasa después ya por parte de las instituciones? La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales, a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es, esta persona necesitamos que se les depositen 25 mil, 25 mil pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales, cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos recursos. Después, pasados los tres meses de gracia, en esa misma cuenta es en donde quien solicitó el crédito va a ir pagando los intereses.